El Patronato Nacional de la Infancia informa que tiene pendientes tres solicitudes de familias homoparentales para adopción de menores. Las parejas del mismo sexo que adoptan menores afirman que el mayor reto que se enfrentan es a la sociedad adulta. En el Patronato Nacional de la Infancia, estos procesos de adopción para las familias homoparentales son igual a una pareja heterosexual y hay tres solicitudes en este momento. Los problemas no lo tienen los niños. Para los niños es lo más sencillo del mundo cuando uno de mis hijos les decía, ay, esta es mi mamá, ni esa o esta es mi mamá, Cristín, yo tengo dos mamás. Y dicen, ah, dos mamás, qué chiva, y siguen jugando. O sea, no hay un problema o un cuestionamiento, el problema no tenemos las personas adultas, porque tenemos un montón de ideas preconcebidas. Este martes se dio a conocer el caso más reciente cuando el juzgado de niñez de San José dictó sentencia el pasado 15 de junio y aprobó la adopción de un menor de 16 años a una pareja de dos hombres. Socialmente todavía existen ciertas personas que ven al niño como pobrecito y el que venga de una condición de adopción lo quieren tachar como en desventaja a niños que son o que viven con sus familias biológicas. En Costa Rica hay 17 formatos diferentes de familias heterosexuales, monoparentales, homoparentales, a cargo de los abuelos, entre otros. El principal reto que se enfrentan las familias de lesbianas, gays o trans son los señalamientos de los adultos. Ningún niño de esos le va a decir yo quiero unos papás heterosexuales, ninguno les va a decir yo quiero un hogar que me quiera, que me acoja, que me cuide, que me ayude con las tareas, que si estoy enfermo me lleve al doctor. A un chiquito no le va a importar los genitales de quién lo va a adoptar, es mucho más que eso. Entonces cuando hablamos del bien superior del menor, que es lo que estamos hablando en este caso en los procesos de adopción, ese bien superior tiene que ver con ese cuidado, ese amor, ese respeto. Según el censo del año 2011, hace más de una década en el país habían 1.200 familias homoparentales, una cifra que puede ser del doble actualmente. Estas familias piden más representación en el PANI. Y sí considero que es importante. Hay representantes de familias internacionales, hay representantes de familias nacionales y representantes de familias monoparentales. Entonces sí creo que el representante de familias homoparentales es indispensable en ese lugar. para que estemos en igualdad de condiciones. La adopción homoparental avanza a nivel mundial. En algunos países más comprendido el tema que en otros. Países más ejemplares en ese sentido son los países nórdicos, donde tienen una educación laica. Y además no generan estos ruidos en la niñez, donde llega un momento en que se les dice, hey, eso es malo, cuando el chiquito nunca vio nada malo en eso. Probablemente países como Suecia, Dinamarca, están muy adelantados. En el caso del menor dado en adopción el pasado 15 de junio, tendrá un seguimiento del Patronato Nacional de la Infancia durante dos años, hasta que la persona cumpla la mayoría de edad. Le informó Fernando Brenes, Noticias Telediario. Noticias Telediario.